Ya está cerrada con tres candados Y remachada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Diles por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Es muy diferente a la mierda Ustedes canan sus canciones y yo trabajo cargando ladrillos Pero cuando los escucho cantar pienso que somos lo mismo Perdonen ustedes el atrevimiento Pero ustedes que vienen y van ¿Quieres me puedan ayudar? Y secándose una lágrima en el ojo Y echando mano a su bolsillo Esto fue lo que nos dijo Llévenle esa carta a mi mamá Quizá pronto usted cantará en mi pueblo Yo no tengo conocidos ni parientes Si usted comprenderá Mi osado atrevimiento Mi pueblito es colonial y pindoresco Sus calles son de tierra no hay cemento En la plaza hay una imagen de San Judas A la cual me encomendé cuando me vine esta aventura Por la calle principal está su casa Es tinta de todas las demás Ahora tiene techo de concreto Está pintada de azul Casi como el mismo cielo Efectivamente está escrito en el destino Que nuestra música cierre ese camino Y llegar hasta ese pueblo Fue muy fácil ubicar aquella casa Que era la más triste y pobre de todas Me abrió la puerta una viejecita Que apenas en pie se sostenía Y con cierta incertidumbre Y un vejo en su mirada Me dijo Dígame señor Señora buenas tardes mis respetos Su hijo me dio algo para usted Es una carta de la cual aquí le entrego He cumplido mi promesa y mi camino Seguiré Me di la vuelta y la señora interrumpió Usted disculpe la molestia y me miró No se leer Porque nunca tuve escuela Si usted comprenderá Le amela por favor Claro si señora Con mucho gusto Octubre 13 de 2012 Los Ángeles California 8.59 de la noche Esto es lo que decía Aquella carta Madre querida no se por donde empezar Comenzare diciendo que extraño Extraño las tortillas que me hacías Extraño tus regaños Extraño tu comida Acá mi vida es como siempre una rutina Tengo dos chambas y a veces no me la acabo Pero no importa que me mate trabajando Pa' que no les falte nada Pa' que no ande batallando Precisamente hoy se cumplen 13 años De aquella tarde que me vine al gabacho Sus bendiciones si sintieron el efecto Darle gracias a mi viejo Si sirvieron sus consejos Madre querida mi viejita consentida Espero estar el día de la despedida Te lo prometo pronto voy a regresar Para realizar mi sueño De volvernos a abrazar Ahí en la mesa del rincón Le pido por favor Que lleven la botella Quiero estar sol Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Alguien quisiera que le cuenten No sufro que me eche un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debes saberlo En los amores hay rotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Me llevan la botella Que no me vean llorar Ahí en la mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario me burlé de aquellas que una vez su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otra y una ayer se clavó cuando dijo adiós De la que nunca imaginé llegar a enamorarme La que robó mi corazón y la dejé partir nomás por morrogarle En los amores hay derrotas por eso entre las copas me vine a refugiar Y en la mesa del rincón me llevan la botella que no me ve a durar ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego, si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresar Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos lo mismo a mi me da Si antes que tú ya había tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos lo mismo a mi me da Si antes que tú ya había tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mí Pedro y Pablo eran hermanos y amigos inseparables Quedaron abandonados cuando murieron sus padres Pedro el mayor se decía que a Pablo nada le falte Pedro hablo con Teresa Tienes que seguir la escuela Tienes muy buena cabeza Yo me voy aunque nos duela Yo trabajo y tú estudias Al cabo que el tiempo vuela Pedro se fue para el norte Y cruzó para el otro lado Dijo a su novia Leticia Ahí te lo dejo encargado Y al transcurso de los años Pablo se hizo licenciado Pedro que gusto de verte Supe que eras licenciado No se como agradecerte No me agradezcas hermano Quiero decirte una cosa Háblate estoy escuchando Conocerás a mi esposa Es lo que estoy esperando Gracias señor Que has permitido realizar su vida mi hermano querido Hoy es que mi esfuerzo no cuento Podré ser feliz Por la mujer que tanto amo Esta es mi esposa Leticia Creo que ya nos conocemos Se te borró la sonrisa Es que me vino un recuerdo Vas a quedarte en la casa Eso yo nunca podía Pedro que es lo que te pasa Es que lloro de alegría No es que Pablo fuera malo O que no supo apreciar El sacrificio de hermano Que Pedro supo brindar De Leticia mejor ni hablo Ella si se porto mas En Chihuahua lo agarraron Sin tener una razón Y después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa A Tila no les gritaban Ahora yo soy el que manda Si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor Que en el suelo demostraba Música De la nave reportó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas mallacaron Pardes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión Aunque muriera por eso Música En la torre de control Todo aquello se grababa Se oyen gritos de terror Y tres hombres que lloraban A Tila no se reía Y mas los amenazaba Música El teniente y los soldados De su acción se arrepentían Torturaron a un grandallo Pienso que no lo sabían En el avión de la muerte Se subieron aquel día Música El teniente le decía Mi mujer me está esperando Música A Tila no contestó Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Yo también tengo mujer Y se quedará llorando Música Que cuando abadir aguanto El helicóptero El helicóptero se alzaban Estrellarse al cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludo Los boludos se bajaron Sentían que se los llevaba Música Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa El recuerdo les dejó Música Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Música Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Música Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Música Te deslumbró más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Eeeeh 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 Alza los ojos y mira lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formados con estrellas y luceros Pa' que si alguien te quiere sepa que yo fui el primero Ya con esta me despido, ahí te va esta carta abierta Para que el mundo y tú se van, que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí, no necesito respuesta Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar, con la música del cielo Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo, quisiera bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Con jazmines y flores, yo te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar Con jazmines y flores, yo te vengo a cantar Con jazmines y flores, yo te vengo a cantar Con jazmines y flores, yo te vengo a cantar Dame por Dios su vención, oh madre mía adorada Que yo a tus pies pido perdón Por lo que tanto has sufrido Ahora que estás en la mansión A una mirada te pido Oh madre querida, ruega por mí al Creador Tú que estás en la mansión De ese trono celestial Mándale a mi corazón Un suspiro maternal Un suspiro maternal Mándale a mi corazón Que me llegue y que me hiera el corazón Tú que estás en la mansión De ese trono celestial Mándale a mi corazón Un suspiro maternal Suspiro maternal Mándale a mi corazón Que me llegue y que me hiera el corazón Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Mira que el amor de madre es tan puro como Dios Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre y era mi única decisión Tú que estás en la mansión de ese trono celestial Mándale a mi corazón un suspiro maternal Mándale a mi corazón que me llegue y me llera el corazón Tú que estás en la mansión de ese trono celestial Mándale a mi corazón un suspiro maternal Un suspiro maternal Mándale a mi corazón que me llegue y me llera el corazón Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Mira que el amor de madre es tan puro como Dios Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre y era mi única decisión Oh madre querida oh madre adorada que Dios te bendiga aquí en tu morada Que Dios te conceda mi daño de vida feliz y dichosa oh madre querida Si estás dormita escucha este canto que todos tus hijos convierten en llanto Porque por tus hijos vives implorando en ti marecita vivimos pensando Recibe el cariño de todos tus hijos que nunca en la vida podrán olvidarte Hoy día de las madres venimos a darte perfumadas flores para saludarte Si estás escuchando podrás alegrarte que todos tus hijos vienen a cantarte Tu nombre es María No hayan que darte se sienten dichosos al felicitarte Gracias por ver el video 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 Y tú Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Se arrepentían, torturaron a un gran gallo, pienso que no lo sabían En el avión de la muerte, se subieron aquel día El teniente le decía, mi mujer me está esperando A tu lado no contestó, ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer, y se quedará llorando Llegando a Badiraguato, el helicóptero se alzaba Estrellarse al cuartel, por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron, sentían que se los llevaba Dijo adiós a sus amigos, camaradas de aviación Y después allá en el cerro, se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa, recuerdo les dejó Voy a mandarte un papel, escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho, que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado, es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbró más el oro, que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas, ese no lo borra nada Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formados Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Sepa que yo fui el primero Ya con esta me despido Ahí te va esta carta abierta Para que el mundo y tú se van Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No necesito respuesta Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar Con la música del cielo Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una para saludarte Y otra para decirte adiós Con jazmines y flores Yo te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Música Música Dame por Dios Su vención Oh madre mía adorada Que yo a tus pies Pido perdón Por lo que tanto has sufrido Ahora que estás en la mansión Ahora que estás en la mansión A una mirada te pido Oh madre querida Prega por mí al Creador Música Tú que estás en la mansión De ese trono celestial Mándale a mi corazón Un suspiro maternal Un suspiro maternal Mándale a mi corazón Que me llegue y que me lleve el corazón Tú que estás en la mansión De ese trono celestial Mándale a mi corazón Un suspiro maternal Suspiro maternal Mándale a mi corazón Que me llegue y que me llera el corazón Música Mira madre que en el mundo Nadie te ama como yo Mira que el amor de madre Es tan puro como Dios Mira madre que en el mundo Nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre Y era mi única decisión Música Tú que estás en la mansión De ese trono celestial Mándale a mi corazón Un suspiro maternal Un suspiro maternal Mándale a mi corazón Que me llegue y que me llera el corazón Tú que estás en la mansión De ese trono celestial Mándale a mi corazón Un suspiro maternal Un suspiro maternal Mándale a mi corazón Que me llegue y que me llera el corazón Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Mira que el amor de madre es tan puro como Dios Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre que era mi única ilusión En Chihuahua lo agarraron sin tener una razón Y después lo torturaron sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa a tirano les gritaban Ahora yo soy el que manda si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor que en el suelo demostraba De la nave reportó todo lo que le habían hecho Que con pinzas mallacaron partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión aunque muriera por eso En la torre de control Todo aquello se grababa Se oyen gritos de terror Y tres hombres que lloraban A Tila no se reía Y más los amenazaba El peniente y los soldados De su acción se arrepentían Torturaron a un gran gallo Pienso que no lo sabían En el avión de la muerte Se subieron aquel día El peniente le decía Mi mujer me está esperando A Tila no contestó Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando Llegando a Badiraguato El helicóptero El helicóptero se alzaban Estrellarse al cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Sentían que se los llevaba Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Recuerdo les dejó ¡Gracias! Gracias! 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 Gracias!